Hey atalones, ¿cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Kitty Pryde por fin en Tier 2 Así que si quieres ver qué tal está esta heroína, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Gracias, gracias, por fin Después de 6 interrupciones de saltadores aliados de caca, ya tenemos aquí a Kitty Pryde Vamos a ver qué tal está, ahora sí ya está en más 20 ¿Se acuerdan que el primer vistazo que hicimos? Pues la verdad, está más o menos, está más o menos Ya también tuvimos la oportunidad de probarla en Tierra de Sombras, que fue algo bastante gracioso Pero, pues la verdad, dentro del paquete de los X-Men, para mí hay personajes más malos Entonces, Kitty es buena, hasta ahorita, por el liderazgo, tiene habilidades interesantes Y tiene un dragón, si con eso no es apta para que yo lo hubiera comprado Pues no sé qué están esperando a que yo compre cosas Entonces, pues bueno, ya que la tenemos aquí, si se fijan se mueve bastante bien por el mapa Cierto que la habilidad número 2 se le acaba el iframe y queda desprotegida La habilidad número 3 hace más daño entre más ataca y pues obviamente no lo va a utilizar Pues porque México y por ahí, luego, pues bueno, ahí va más o menos Obviamente es un 6 estrellas, tampoco espero que llegue contra Odín porque ya la hemos probado Tampoco es que haga un daño mega bestial Pero lo que sí, hay que admitir que se mueve bastante Entonces, al moverse bastante, le pegan un poquito menos y aguanta un poquito más, entre comillas Comparándolo con muchos otros personajes que hemos probado en 6 estrellas que literalmente entran y mueren Pues la verdad Kitty Pryde ya lleva ahí una ventaja sobre otros personajes Entonces, pues bueno, casi se hace la primera planta Digo, casi o se hizo la mitad Entonces, pues está bien, en tema de daños se me hace interesante Y pues vamos a ver el 1 para 1 qué tal sale Aquí estamos, 1 para 1 sin camiseta Vamos a ver si Kitty Pryde aguanta el primer rayo Vamos a ver si aguanta el primer rayo No aguanta ni madre, es Kitty Pryde increíble Que obviamente estamos haciendo la review en la cuenta más chingona de todo Marvel Future Fight Entonces, les voy a enseñar mis cromos Aquí están los efectos de mis cromos 25 de recarga, 29 de todos los ataques 21 de físico y 17 de ataque de energía La equipación de Kitty Pryde pues está, yo diría que está decente Digo, no está muy acá, pero tampoco está muy allá Tenemos absolutamente nada al máximo porque yo lo Tenemos también por aquí maestro de armas Aplicativo mental daño crítico en 5% Y tenemos por aquí reducción del 30% de recarga de la habilidad Cooperar Tenemos por aquí todo el más 20 sin Urus Tenemos por aquí daño crítico Tenemos por aquí todas las habilidades del más 6 como debe de ser Tipo 0 pero no lo podemos subir Turbo casi todo los hizo 6 estrellas Tenemos índice crítico con aumento del 140% de daño Y pues sin nada porque no tenemos La review a fondo de las habilidades ya la tuvimos Entonces vámonos a continuarle para que esto se haga grande La verdad no recuerdo si en la primer vistazo lo probamos contra Thanos O si nos metimos contra algún definitivo Así que obviamente voy a tener que volver a jugar contra el mismo Thanos normal Porque pues olvidé lo que habíamos hecho También no recuerdo ciencia cierta cuánto daño había ocasionado ya la Kitty Pryde Pero en teoría debería de ser un poco más de daño Porque ya está todo en más 20 Entonces si ven la primera review Y ven esta otra review Deberíamos Deberíamos de notar Algún cambio Estamos normales solamente para ver El daño base que tenemos en 6 estrellas Y pues bueno Obviamente si lo matamos Vámonos a un definitivo para ver ¿Qué tanto puede hacer Kitty Pryde mamita físico? Y ahorita es cuando bailo la macarena Y resulta que ese ataque de energía está morra ¿No? ¿De acuerdo? Estoy 80% seguro de que es ataque físico Y un 20% de que es ataque de energía Entonces pues bueno Creo que estoy yo en lo correcto Sí Creo que sí Hacemos buen daño Buen ataque físico La verdad No es para presumir Ni nada Pero Kitty Pryde es un personaje que Les gusta o no les gusta Entonces es interesante No va más allá de que tiene un dragón Y que eso ya la hace súper chingona Va más acá De que si el obelisco se activa Al final de la habilidad Es una Completa excepción Otra vez Claro que si este es el obelisco Con retraso Retraso Más 5 Vamos Actívate Ahí está Se activó un poquito mejor Digo el daño Obviamente No es el mejor Del daño del mundo Porque pues obviamente Es un 6 estrellas Pero para hacerle un daño Pues más o menos Al definitivo Pues la verdad es que ¿Quién soy yo para decir Que no hace daño? La verdad Es un definitivo Tenemos muy buen liderazgo Eso sí La habilidad número 3 Literalmente hay que cancelarle Y darle a iframe Pero Está bien Digo Vamos a ver Cuánto realmente Mejora en tier 2 Que obviamente Es lo que todos Estamos esperando Verla en tier 2 Después ya de De un buen ratito Así que Pues vamos a darle Al desarrollo Del personaje Que rico eh Vamos a subir a tier 2 Así que bienvenida Kitty Maddafucking pride Al canal A mi cuenta Y Ojo eh Gana bastante ataque físico Cuidado 5621 Ataque físico Está bastante Pero bastante bien Esta puede tener Muy buen daño Tenemos Sombra Intocable Ok Se aplica a ti Aumento del 30% En toda la probabilidad De crítico Y yo ya tengo crítico En el obelisco Posible lo tenemos al máximo Aumento garantizado De esquiva Me encanta Y perforar Con el efecto Barrera Escudo Inmunidad Todo el daño Me sorprende Que no le incremente El daño A la invocación Desde los pocos personajes Que tiene invocaciones Que el tier 2 No le da daño A las invocaciones Vamos a ver Que se cose La kitty pride Y estaba todo emocionado Ya me iba a meter Contra el jefe mundial Y luego dije No a ver Espérate Que es una review Tenemos que ver La review completa Ok Para no utilizar La habilidad número 3 Hace buen daño Ya saben que La habilidad número 3 Entre más golpeas Más daño hace Incrementa el daño Por cadena Al estilo Quicksilver Hay otros personajes Que hacen lo mismo Pero ahorita mismo Solamente viene Quicksilver a mi mente Así que Disculpenme De todos los demás Que hacen daño Por cadena Pues bueno La verdad Si se siente En la mejor En daño Pues ya para ganar 5000 De ataque Es bastante bueno Yo creo que Esta si la voy a equipar Un poquito mejor Le voy a poner Urls y más cositas Para ver que tanto Puedo hacer Pero para hacer Una review Totalmente al desnudo Como bien Podríamos decir El daño me gusta El obelisco No es el mejor Del mundo Posiblemente Lo hubiera quedado Mejor uno Con inmunidad A romper guardia Porque no gana Super armadura Pero me gusta Que gana esquiva Me gusta Que gana El efecto De probabilidad De perforar Con escudo Eso La verdad Esta bastante interesante Poquitos lo ganan Y me gusta Y pues puede ser Que ahora si Llegue contra Odín Sin utilizar La habilidad Número 3 Pues porque México y YOLO Y porque Sardinas Agua patos Cara de manzano Ahora si Pequeño dragón Vean el daño Que hace el dragón Increíble Le quema Todo el No puede ser Que se quedó Bugueada Pero que haces Quieres entrar WTF We No 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 me lo creo WTF Man ¿Por qué se buguea? A ver Ya estamos contra Odín Perforamos escudos En teoría Vamos a darle Vamos a ver Cómo se mueve Vean cómo se mueve Y todavía Aún moviéndose Le alcanzó a romper En el hocico No me lo creo Pero bueno De haberse casi pasado La primera planta A llegar contra Odín Hay un gran cambio Y donde más Lo vamos a notar Obviamente Es en el jefe mundial Pero a ver si Vámonos Vámonos Al uno para uno Sin camiseta Ok Uno para uno Sin camiseta Contra el chico Calditos Vamos a ver Si ya aguanta El primer rayo Ya tenemos esquiva Deberíamos de aguantar más Ok Si bien Perfecto Me bajó casi la mitad De la vida Lo cual es ganancia Dura Dura Y pura Me gusta que al ser Uno para uno El dragoncillo Mierda El dragoncillo También atrae al jefe Pero pues se lo bajaron Muy rápido Y la verdad La protección Sin la habilidad Número 3 De esta morra Pues es algo baja Ya lo vimos Era de esperarse Ok Prueba Jefe mundial Vamos a ver si Kitty Pryde Es capaz de pasarse A medianoche Tenemos buen liderazgo Y la verdad No se que bonificaciones Tiene este equipo Entonces no voy a decir Que son buenas Pero oh Ya 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 Que buen daño Que buen daño Amigos Le acaba de meter ahí Por favor Obelisco Ay Esto si ya es daño Esto si ya es daño Este daño Ya me enamora más Ya no me siento Tan culpable Por haber subido Por haber subido Kitty Pryde A tier 2 Ya me siento bien Obviamente si se le activa El obelisco Porque si no se activa El obelisco Es como Literalmente Besar el suelo Me gusta el tema De la defensa Ya se nota Que ganó un poquito más El tema de la protección No es El mayor Punto fuerte A favor de Kitty Pryde La verdad Es la protección Que tiene Es un iframe A medias Porque aunque tiene Iframe Le puede empejar Es algo bastante Extraño Que contradice A todas Las leyes De la naturaleza Pero Aún así Se sabe Me gusta Me gusta como se mueve Me gusta como se mueve Y va desapareciendo El daño Cuando se activa El obelisco Es muy bueno Y eso Que no es un daño Muy Muy acá Muy chiquirrín Pampín Entonces Digo un aumento de daño Es un 140 Bastante Easy peasy Pero Vean Ahora si Si se notó Si hubo mucha diferencia Del tier 1 A tier 2 Literalmente Mismo equipo Mismo liderazgo Mismo todo Y la verdad Oh Yeah Me encanta Cuando suben así Los liderazgos En mi cuenta Digo El potencial Ok La verdad Comentarios rápidos De Kitty Pryde El juego automático Es malísima No usa la habilidad Número 3 Lo cual es bastante Espantoso Pero Para jefe mundial Parece ser que es muy buena Aparte El liderazgo que tiene Te ayuda a potenciar A todos los X-Men Está bastante nice Y pues la verdad Me voy con muy buen sabor De boca Con Kitty Pryde Entonces Espero que les haya gustado Este video Si llegaron hasta acá Dejen en los comentarios Dragoncillo Y sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Y pues nada Yo me despido Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Por ahí Y pues nos vemos Hasta la próxima Adiós Caradepillo Caradepillo Fin de la transmisión